Hola chicos, ¿qué tal? Soy JJ y venimos con un nuevo análisis de Reputation. Esta vez es uno que seguramente era el que más ganas teníais, el que más me habéis pedido. Y por fin ha llegado, lo que pasa es que ya estaba terminando de hacerlos por orden y aquí está. This is why we can't have nice things. No, esta, sin duda, junto con Lugo, Chome y Me Do, es una de las dos canciones del álbum que se puede resumir en una palabra. Shade. Es una canción súper cómica, súper herónica, en la que Taylor aparece como la reina víbora en su mayor expresión, en el mayor esplendor de esa palabra y ese concepto. Es una canción que en su mayor medida, ahora lo vamos a ver cuando vayamos viendo la letra, va dirigida a Kanye West y a Kim Kardashian junto con él porque van en PAC. Pero también va un poquito dirigida a la prensa y vamos a verlo, vamos a empezar con la letra ya. Nos situamos en 2015. Taylor está inmersa en el tour de 1989, que era un tour que tuvo muchísimo éxito, tanto como el álbum y en el que cada fecha ella traía a invitados, en plan a otros artistas, invitados a cantar con ella, pues una canción o las que fueran, no lo sé. También durante este periodo de tiempo parece ser que luego después pues daba fiestas a las que invitaba a un montón de famosos también, eran fiestas muy opulentas parece ser y la prensa se hacía mucho eco de esto, ¿no? Diciendo que Taylor Swift, oh Dios mío, qué vanidosa, qué opulenta, gastando este dinero en hacer fiestas invitando a famosos para ser popular y ser famosa entre los famosos y creerse la más buena y la más maja de todos. Esto es lo que decía la prensa. Y de esto nos habla en el primer verso de la canción, nos dice, estaba súper guay hacer enormes fiestas, saltando a la piscina desde los balcones, todo el mundo nadando en un mar de champán, no hay reglas cuando vienes, simplemente hay musicote, tanto musicote que hasta las lámparas están botando. Todo este año fue como súper Gatsby, esto es lo que os acabo de decir, ¿no? Y además pues hace esto, ¿no? Nos muestra la opulencia en todo el mundo nadando en un mar de champán. Gatsby, porque Gatsby, no sé si habéis visto la película, yo no la he visto, pero sé que va de un hombre en los años 20, me parece que hacía fiestas súper opulentas, súper extravagantes, pues es lo que está diciéndonos aquí. Llega el prestribillo en el que nos dice, ¿por qué tuviste que rain in my parade? Esto quiere decir que alguien vino y le hago la fiesta. ¿Quién? Pues fueron la prensa. La prensa llegó y ha hecho fiestas siestas porque ahora empezaron a hablar más de ella, empezaron a ponerla verde, que si esto lo hacía porque era una falsa, que no sé cuántos, y entonces ella dijo, sí, se acabó. Sacudo mi cabeza y cierro las puertas, y aquí es que te la puedes imaginar a ella, ante unas puertas enormes, de un castillo, así, cruzada de brazos, así, en plan... Y la puerta cerrándose, ¡pum! Con un ¡pum! De estos en plan sentencioso ahí, ¡pum! Con este último verso se está refiriendo a el shutdown del público que tuvo Taylor durante todo el resto del año y durante todo 2016, que no se ha sabido prácticamente nada de ella hasta que ha lanzado Reputation. Y llega el estribillo en el que nos dice, This is why we can't have nice things. Por esto no podemos tener cosas bonitas, cariño. Porque las rompes y las tengo que esconder. Por esto no podemos tener cosas bonitas, nene. ¿Te pensabas que no me iba a enterar de todo lo que estabas diciendo de mí por ahí? Esto de This is why we can't have nice things no es literal, ¿vale? Esto es una frase hecha, una expresión, que se utiliza un montón en la gente que habla inglés, ¿no? Los nativos ingleses. Es una frase que utilizan normalmente y generalmente las madres con sus hijos, ¿no? Y con, en plan, la familia. En plan, cuando en las familias están todo el día discutiendo, hay un montón de problemas y no se llevan bien, pues es como, ¡ay, Dios mío! Por esto no podemos tener cosas bonitas, ¿no? Porque siempre andáis liándola, siempre andamos con voces y siempre hablamos, andamos con golpes para allá y para acá y es que, de verdad, es que no se puede estar a gusto, no se puede estar a gusto. Aquí no hay quien viva. Entonces vale un montón porque, claro, es súper irónico porque ella está tomando esta posición de como la madre y está diciéndole a Kanye West y a la prensa. A Kanye West todavía no hemos llegado, ¿vale? El primer trozo era de la prensa. Le está diciendo, ¿veis? Por esto no podemos tener cosas bonitas. Si es que no os comportáis, si es que me obligáis a todo lo bueno que yo hago, me obligáis a no hacerlo porque es que todo lo bueno que hago me lo estropeáis. ¿De verdad? ¿Es que sois unos amargados, hijos? Llega el segundo verso y en este ya sí que nos está hablando de Kanye West, que es algo que todos estabais esperando, estoy seguro. Aquí nos situamos en el momento en el que, después de todo el lío de cuando Kanye se subió a quitarle el premio en los viernes de 2009, después que lo sacó la canción esta de ya está Nino Sen o algo así, después ando bien o no he peleado, está no sé qué... Y se amigaron, parece ser que hicieron las paces y se hicieron amigos otra vez. Aquí nos situamos porque ¿qué pasó después de esto? Que Kanye sacó famous llamando zorra a Taylor Swift, Taylor Swift se quejó y de repente subió Kim Kardashian a Instagram los vídeos en los que se veía Kanye West hablando con el altavoz con Taylor Swift y Taylor Swift diciéndole que vale, que le daba permiso para hablar de ella en la canción. En ningún momento le daba permiso para llamarla zorra, pero bueno, la gente no hizo caso de eso, parece que la gente no se ha enterado todavía de eso. Pero bueno, hola, enteraos, Taylor Swift no se estaba quejando de que la mencionara en la canción, Taylor Swift se estaba quejando de que la llamaran zorra. Vale, vale, claro, pues no quiero volver a oír nunca más jamás en la vida que Taylor Swift había dado luz verde para que Kanye West dijera eso. Fin. Lo que nos dice en la canción es... Era súper guay que fuéramos amigos otra vez. Ahí estaba yo, pues dándote una segunda oportunidad, ¿no? Porque claro, es que fue Kanye el que la lió y luego fue Kanye el que la volvió a liar otra vez, de verdad. Por mucho que la gente se empeñe en decir que Taylor Swift es la mala. Pero mientras nos estábamos dando la mano, en plan haciendo las paces, tú con la otra me diste una apuñalada en la espalda. Que es precisamente lo que hizo. Y ese es el kit de la cuestión. Los amigos no intentan engañarte, te llaman por teléfono y hacen juegos mentales contigo, te engañan, te llevan por donde ellos quieren para después dártela. Así que llevé un hacha a una valla que estaba ya arreglada. Esto no lo entiendo muy bien, ¿vale? Porque he estado buscando y parece ser que esto no es ninguna expresión ni ninguna frase hecha. No lo sé, si lo sabéis vosotros decídmelo aquí abajo en los comentarios porque yo he estado ahí pensando y la verdad es que no he encontrado nada que pueda significar esto. Entonces supongo que habrá que darle nuestra propia interpretación. Yo la interpretación que le doy es Taylor llevando un hacha a una valla que está arreglada. No sé, me parece como irónico porque en realidad es al revés, ¿no? En realidad ella está arreglando la valla y el que trae el hacha es él. Entonces, pues no sé. Que seguramente dentro de una semana se me ocurra algo que tenga más sentido. Y ya estará el vídeo hecho y no habrá vuelta atrás. Y mi tren habrá zarpado. Y no pueda cogerlo. Y entonces me quedé llorando en el andén. Pero bueno, no pasa nada. Si así pasa, os lo haré saber a través de las redes sociales, ¿vale? El segundo preestribillo es un poco de shade, más shade todavía a Kanye, en el que dice Pero yo no soy la única amiga que has perdido en esta última temporada. Haciendo referencia a Jay-Z porque también Jay-Z y Kanye West eran muy amiguetes tal y también ha pasado algún lío. Y también Jay-Z ha dicho a Kanye West, eh, chao. Ojalá no fueras tan shady. Porque claro, Kanye West y Kim Kardashian es como que están súper orgullosos de hacer shades, ¿no? Cuando lo de la serpiente, la vibra y tal. Ellos se creían los reyes en plan, oh, Dios mío, somos súper shady. Bueno, somos lo más. Entonces Taylor está diciéndole, ay, hijo, es que si no fueras tan shady. Esa cosa que tú te crees que está tan bien y que es una virtud que tú tienes y que te hace estar por encima de todo el mundo. En realidad lo que está haciendo es dejarte solo como un perro. Y llegamos al puente en el que ya ella deja de centrarse en la prensa y en Kanye West, que son los que le marcan la vida, y se centra en las personas que realmente le aportan. Que son sus amigos, su novio y su madre. Nos lo dice. Un brindis por mis amigos. Mis amigos de verdad. Que no les importa eso de quién dijo qué y no sé qué, no sé cuántos. Les da igual. Un brindis por mi chico, que ha tenido que soportar leer todo lo que me están llamando últimamente. No, que si la llaman víbora, que si la llaman juega hombres, que si la llaman rompecorazones, tal. Un brindis por mi madre, que ha tenido que soportar todo este drama. Porque claro, imagínate ser la madre de Taylor Swift y estar viendo todo el día cómo llaman a tu hija, que si víbora, que si zorra, que si está jugando todo el día con los hombres, que si no sé qué. O sea, tela. Tiene que ser bastante duro escuchar eso todo el día. Poner la tele y ver que están hablando de la nueva presa romántica de Taylor Swift. Y un brindis por ti. Porque perdonar es una cosa muy bonita. Y se nos mea, se nos mea, se mea ahí en directo y dice, ay Dios mío, es que no soy capaz de decir eso y aguantar seria. De verdad, es que no me aguanto, o sea, me meo. Porque es que de verdad, porque además fijaos que está diciendo forgiveness, perdonar, is a nice thing to do. Es decir, es una cosa bonita. Y la canción, ¿cómo se llama? Por esto no podemos tener cosas bonitas, por esto no podemos tener nice things, pero forgiveness es una nice thing. Es decir, es que no te voy a perdonar nunca, es que te voy a hundir la vida. Es que de verdad, aunque vengas ahora y vengas de rodillas llorándome, te voy a hacer pa. Déjame en paz, de verdad, ya has tenido tu segunda oportunidad, la has vuelto a liar otra vez, no vas a tener una tercera oportunidad. Honey. 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 De verdad, es una canción, uff, es que, madre mía, es que me encanta, porque me encantan las canciones así irónicas. Me gustan y estoy seguro que a vosotros también. Además ha puesto como muchas voces por detrás, como si fuera un coro de niños, ¿no? Porque eso tiene un tono muy infantil, muy de ñiñiñiñi, chincha, chincha. No sé, mola muchísimo. Estoy seguro de que es la canción favorita o una de las canciones favoritas de todos vosotros. Estoy seguro que habrá poquísima gente a la que no le gusta esta canción. Así que nada, aquí habéis tenido el análisis, espero que os haya gustado un montón. A mí me ha encantado hacerlo, como siempre, y sobre todo esta canción que me encanta. Así que nada, chicos, yo me despido por ahora. Me podéis seguir en mis redes sociales que están aquí en la caja de descripción. Podéis también suscribiros al canal, compartir el vídeo con todos vuestros amigos para que entiendan la canción y hagan shade a Kim Kardashian y a Kanye West. Podéis comentar cualquier opinión que tengáis del análisis, cualquier conclusión a la que habéis llegado vosotros o lo que sea. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!